Yo apoyo la instalación de telescopio de 30 metros en La Palma. Como escritor hispanoamericano me siento especialmente orgulloso de que este avance científico que nos da el telescopio de 30 metros en La Palma se instale en España y particularmente en estas islas que son las más cercanas a América. Gracias.